Continuamos con más de nuestro encuentro en íntimo con Estefanía Fernández que minutos atrás nos comentaba que su academia en Panamá está de aniversario el primer año en el mercado abriéndose camino, posicionándose y además formando a nuevas reinas de belleza y fíjate que la gente del restaurante de La Sibila es del Hotel Cayena en La Castellana hizo obsequiarte a este postre para celebrar ese aniversario a lo grande así que espero que puedas comértelo y lo disfrutes me dijeron que no es tan malo para la dieta sí, exacto, para que no engorde mucho y no afecte tanto pero cuéntame de este año de trabajo mira, es un proyecto que surgió de una manera muy natural estuve pasando un diciembre con una de mis mejores amigas Irazucarmona en Panamá que se acaba de casar y se fue a vivir a Panamá y ella tenía un instituto de maquillaje en Mérida y ella fue mi amiga en las Ferias del Sol y me dice, Estefanía, ¿por qué no montamos lo mismo del instituto de maquillaje acá en Panamá? y le dije, bueno Irazuc, vamos a ver locales comerciales vamos a ver cómo se comporta el mercado panameño antes de decidir emprender un negocio en un país que no conocemos bueno, así hicimos y luego yo le dije, ¿por qué no hacemos un poquito esto de formación integral? algo lo que se hacía en la Quinta Miss Venezuela que nos daban pasarelas, nos daban etiquetas, nos daban oratorias ella me dijo, ok, y si le metemos teatro y si le ponemos clases de radio, clases de televisión y así fuimos formando un concepto no solo de una academia de modelaje sino una academia que forma mujeres integrales y que empodera a la mujer ¿Traerlo a Venezuela pudiera ser? Mira, definitivamente mi mayor sueño es que se logre hacer ese concepto acá en Venezuela y qué mejor manera de un país que me ha dado todo y aparte de la mano quizás de la organización Cisner o del mismo Esmel que nos pueda apoyar y poner un poquito de su granito de arena allí de mi gran maestro y de mi escuela Retomando el tema del Miss Universo estuviste en un momento en el cual también pertenecía al magnate Donald Trump hoy en día personaje tan polémico porque ha decidido lanzarse al ruedo político aspirando la presidencia de Estados Unidos y con un discurso bastante agresivo para la comunidad latina en Estados Unidos me pregunto tú que lo conociste, que lo viste liderar una empresa ¿qué opinas de él como un personaje político? Mira, como jefe, como mi jefe fue un personaje bastante correcto lo vi quizás durante todo el año cinco veces la primera vez que lo vi que fue el día que gané como en Miss Universo en Bahamas lo primero que me dijo o aprendes inglés o aprendes inglés porque es fundamental siendo Miss Universo que aprendas inglés muy carismático nunca sentí ese roce como hacia las latinas más bien les gustaba la latina les gustaba el trabajo que hacía la mujer latina siendo Miss Universo ahora, me extraña un poco su posición política ante los latinos porque, como te comento él era muy dado con nosotras no comparto esas declaraciones yo creo que las personas latinas y específicamente los latinos que se encuentran dentro de los Estados Unidos son personas muy trabajadoras personas muy emprendedoras el latino siempre tiene ganas de seguir adelante y sacar a su familia adelante y no podemos por cierto grupo de personas juzgar a todos entonces, no comparto sus declaraciones con respecto a los latinos claro, y en un hipotético caso de que pudieras votar en Estados Unidos ¿no le darías tu voto o sí a Donald Trump? ay Dios mío yo creo que el voto es secreto no aquí en todas partes bueno, a veces no tanto a veces el voto sí pero la intención de voto no mira, este no, no comparto su opinión no la comparto creo que si tuviera la oportunidad no votaría lo que tú opinas sobre la situación de Venezuela está a la vista de todos no solamente por la manera en la que te expresas del actual gobierno y del país cada vez que puedes romper el hielo sino por una fotografía que te valió incluso un premio internacional pero también trajo como consecuencia otras cosas ¿sabes de qué imagen estamos hablando? sí, la imagen de Mordazas en Venezuela ¿por qué hiciste esa foto? mira, este definitivamente lo hice en un momento donde Venezuela estaba, este pasando una vez más por un momento crítico donde había muchas marchas este muchos estudiantes habían muerto estaba un momento de mucha represión en nuestro país este yo como ciudadana como embajadora de mi país y aparte como estudiante de comunicación social prender la televisión y ver que no me están dando información sino está pasando cualquier tipo de caricaturas o otra programación cuando en la calle la gente está pasando necesidades pues me sentí como con mucha rabia y mucha impotencia de por qué no podernos expresar libremente si vivimos en un país democrático ¿no? no te callaste aunque eso te haya valido supuestamente la ruptura con una importante empresa con la cual sostenías un contrato que apenas comenzaba a generar frutos te veíamos allí en distintos espacios publicitarios siendo imagen de PM lo podemos decir Procter & Amble y sin embargo un día desapareciste de esa campaña sin mayor explicación ¿es cierto o no que te quitaron el espacio o ese sitial por esa fotografía? mira por una parte hay que entender a las compañías hoy en día por otra parte creo que de una acción buena y siempre terminan saliendo cosas mucho mejores eso llevó a que Procter & Amble me llevara como imagen a nivel internacional en la actualidad sigo siendo su embajadora en Panamá en Ecuador en Costa Rica y hasta hace poco estuvimos dando una conferencia dentro de las instalaciones de Procter & Amble Panamá sobre el empoderamiento sobre las ganas de salir adelante de la mujer venezolana de la mujer latina y seguir teniendo esa voz dentro de una empresa tan prestigiosa es bastante importante ¿a nivel internacional? pero no en Venezuela no en Venezuela no estoy en Venezuela pero estamos a nivel internacional pero en algún momento cuando nuestro país se recupere vamos a volver con todos los ánimos y con toda la fuerza como lo estábamos haciendo en el 2013 eso quiere decir que sí que tuviste que pagar ese precio no importa porque hay camino para todos hay oportunidades para todos estarías dispuesta a hacerlo nuevamente si tuvieses un contrato de lujo ahora mismo firmado y supieras que alzar tu voz o quebrar el silencio podría valerte ese contrato o podría traer cualquier otra consecuencia ¿tú lo harías? lo haría una y otra vez porque me siento muy liberada y muy tranquila conmigo misma cuando estoy diciendo algo que es de verdad de hecho yo soy muy activa por mis redes sociales publico las cosas que están pasando en el momento que yo la estoy viendo y la estoy viviendo y me siento bien cuando me miro al espejo antes de acostarme y decir estoy del lado correcto estoy haciendo lo correcto me siento feliz porque yo sé que mi gente necesita un canal un medio para que la gente internacionalmente vea lo que está pasando en Venezuela yo para cerrar este encuentro íntimo que te lo agradezco infinitamente que realmente abrieras las puertas de tu vida de tu humanidad de carne y huesos más allá de la diva de la reina de belleza yo para despedir quisiera escuchar un poco de eso que compartías en las redes sociales de esa Venezuela que lograste describir con un tino y además con la vivencia del que nació aquí del que creció aquí y del que siempre quiere volver ¿cómo es esa Venezuela que tú quieres Estefanía? yo quiero una Venezuela próspera quiero una Venezuela unida quiero una Venezuela segura quiero una Venezuela que tenga igualdad de oportunidades quiero una Venezuela donde el joven pueda salir y se pueda sentir seguro y pueda decir puedo emprender y puedo darle un aporte a mi país una Venezuela que quizás la tuvieron mis padres y que la vivieron ellos y cada vez que ellos cuentan esas añoranzas Venezuela era así y que yo no lo pude vivir como joven la quiero la deseo y por eso todos los días voy a salir a votar todos los días voy a salir a marchar cada vez que yo estoy aquí en Venezuela y todos los días voy a levantar mi voz porque yo quiero recuperarme a la Venezuela que mucha gente o que nuestros padres o nuestros abuelos siempre hablaban como era nuestra Venezuela y estoy segura estoy segura que unidos siendo ese amarillo, azul y rojo que representa nuestra bandera lo vamos a lograr Amén Estefani una Venezuela que también se construye desde el trabajo y es por eso que nosotros el próximo domingo vamos a estar de vuelta con otro encuentro íntimo conociendo algunas personalidades que hemos aprendido a admirar así como tú y bueno ya nos toca irnos pero eso sí nos comemos este postre ¿verdad? antes de despedir este programa vamos a compartir este programa